Están enloquecidas porque es la primera vez que viene One Direction en Argentina. Hace tres años que están ahorrando para comprar las entradas. ¡One Direction! ¡One Direction! ¡One Direction! Y están, bueno, muy ansiosas por lo que va a suceder este fin de semana. A ver, ¿quién me puede contar desde cuándo están ahí carpas por todos lados, chicas? ¿Qué pasó? Las primeras son desde el sábado. Después vinieron, de a poquito van viniendo más. Bueno, prácticamente una semana acampando con todo, con familia, con amigas, para verlos a estos chicos, a esta banda británica. ¿Qué tienen? ¡Todos!